Televisión local de Miraflores Sevilla capital Televisión local de Miraflores Televisión local de Miraflores En el programa inaugural hemos mostrado algunas fotos com Miraflores cubiertas de agua cerca de metro y medio. Muchos fueron los que se obtuvieron en contacto con nosotros y dijeron que tres grupos de vecinos, los que aún se acuerdan de lo que ha pasado, los que no tienen ni idea y los que les gustaría saber un poco más de lo que pasó en ese día 25 de noviembre de 1961. Fuimos a investigar y hemos reunido un grupo de información que seguro nos gustará. Acompáñenos. 25 de noviembre de 1961. Ocho horas de la mañana. El día empieza a clarear. La lluvia cae. Son ya cuatro días sin parar de llover. La gente está preocupada. El Kodalkivir va lleno. Si sigue lloviendo así, algo puede pasar. El Kodalkivir va lleno. Los registros históricos hablan de una riada en 1796. Pero se sabe que los resigodos construyeron pequeños canales para que el agua no subiese. Tenían mismo el trabajo de limpiar con regularidad estos canales. Cosa que más tarde los seguintes pueblos que aquí habitaron descuidaron con consecuencias fatales. En el último ciclo hay varios registros de riadas. 1917, 1929, 1936. Después, construyeron la barrera de Tamarguillo. Desde entonces, pueden respirar más tranquilos. Dos horas de la tarde. La autoridad vigía las aguas que han subido varios metros. Y siguen subiendo. El número de contención de Tamarguillo es motivo de preocupación. Los espertos no saben cuánto más podrá aguantar. Cuatro de la tarde. Pasó lo que muchos temían. En el muro se abrió una brecha de cerca de 50 metros. Cerca de 130 metros cúbicos de agua entran derrumpante por una zona cerca de la actual zona de Los Arcos. La agua, imparable, avanza sin freno, llevando todo su paso. Incluyendo algunas casas de algunas personas, entre las cuales algunos niños. Rápidamente llegó a La Corsa, San Bernardo, La Calle Oriente, La Sanción de Cádiz, El Prado de San Sastián, La Enramadilla, y las avenidas de El Cida y La Borbolla, Santa Justa, empieza a llegar a Macarena. Los niveles siguen subiendo. La Corsa, 3 metros. Campo de Rápido, 6 metros. Santa Justa, 1 metro 20. Macarena Milaflores, 1 metro 50. Alameda de Hércules, 1 metro 80. Puerta del Arenal, 50 centímetros. Puerta de Jerez, 60 centímetros. San Bernardo y Parque Porvenir, 3 metros de altura. La agua salida de Tamarguillo se junta al desbordo del Guadalquivir. Atrás, queda un bajo agua, la Alameda de Hércules, la Plaza del Duque, la Campana, San Pablo, Puerta Carmona, Puerta de la Carne. Los números son impresionantes. En 552 hectáreas alagadas, 125 mil famílias afetadas, de las cuales 30 mil 176 perdieron el hogar. 4 mil 172 viviendas fueron invadidas pelas aguas. 1.603 chabolas quedaron destruídas. 1.228 edifícios sofreran danos graves. En directo del Sol, llegaron también las aguas de Miraflores. A cubierta de la oscuridad, los niveles fueron subiendo. Al salir del Sol llegaron un metro y medio, como podéis ver en las fotos. El barrio de la ciudad El barrio de Miraflores era básicamente un barrio de obreros, casas pequeñas, bajas. Hay una foto que no he conseguido encontrar, pero que ya he visto, sacada de un helicóptero. En ella se ve un hombre encima del tejado de una casa y desde el aparato un cura haciendo la señal de la cruz. Verdaderamente impresionante. Las aguas solo empezaron a bajar el martes, pero solo el jueves se podía caminar por la avenida de Miraflores con terreno firme debajo de los pies. En un total de seis días de lluvia ininterruptiva, se estima que caíram en Sevilla algo como 300 litros de agua por metro cuadrado. Sevilla ciudad fue considerada por el gobierno central como zona catastrófica. Los militares fueron el bolo arte indispensable para la restauración del muro de contención. Era ocurrido y su nacer un auténtico espíritu de solidaridad. Fueron muchos los que se juntaron de una manera impulsiva, anónima y voluntaria para ayudar a las víctimas y a la restauración. El ayuntamiento trató de encontrar locales para alojar a las muchas personas que se quedaron sin casa. Dentro de ese espíritu solidario, no puedo dejar de hablar de la Operación Clavel. Estuvo organizada por Manuel Zuasti, director de la emisora Radio España y el periodista Pobre de Glané. Culminó con una caravana de 142 camiones acompañados por unos 150 turismos y 82 motos que transportaban alimentos a ver las juguetas para las personas afectadas. Esta caravana partió de Madrid a 18 de dezembro de 1961 y hizo su entrada en Sevilla al día siguiente en medio de una enorme expectación. A las 13 horas y 20 minutos de ese día, en un lugar situado entonces a las fueras de Sevilla, a la autopista de San Pablo, muy cerca donde actualmente se encuentra el Palacio de Deportes de Sevilla, una avioneta que había despegado aquella misma mañana del aeródromo 400 de Madrid y acompañaba la caravana, realizó un vuelo rezante sobre la multitud, presumiblemente para tomar fotos, enredando-se durante esa maniobra en unos cables de alta tensión y precipitando-se contra el público, provocando un aparatoso accidente en el que murieron en el primer momento 20 personas y más de 100 resultaron heridas de diferente consideración, algunas muy, muy graves. Todos los datos vestidos previstos quedaron suspendidos, aunque la entrega de socorro se realizó según lo proyectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos donde tenemos que estar!